muy buenas a todos bienvenidos al canal soy mariachi hoy vamos a empezar un nuevo juego de hecho una pre alfa de un juego que acaba de salir hoy lo acaban de lanzar para xbox y para pc vamos a ver la versión de xbox que se llama astroner un juego de supervivencia espacial que alguno lo ha comparado a normal sky y se parecen lo que un huevo a una castaña una cosa está clara y es que lo ha lanzado sin decir nada sin ninguna pretensión y puede que nos guste más o nos guste menos pero no tenemos ni idea de qué va así que sentaros poneros cómodos y disfrutad bienvenidos comenzamos vamos a lanzar esta cápsula con el rs movemos la cámara y aquí aterrizando bueno aquí tenemos a nuestro colerita herramienta del terreno x vaya ya hemos volado la partida por su caso no vaya a ser se nos rompa todo lo que ya hemos hecho no va a salir vale tomado pedazo bolsillo que tiene para guardar este arma y con esto que hacemos hola ríete tú del fracking toma mira mira mochila anda mira mi elemento esto lo acabamos de recoger panel ahí va saltamos batería anclajes tanque generador baliza meleta y un panel solar bueno vamos a ver tenemos la vida ahí nos enganchamos y ah mira compuesto ala pues vamos venga ojo de lo siento lo siento por el planeta pero mira primer compuesto vamos me quedo sin energía por dios la energía es un amarillo vale y ahí se me carga vamos a ver si podemos hacer con el compuesto algo baliza será para marcar cosas panel se puede hacer si vamos a ver qué pasa le damos al cantillo aquí tomamos la ahí anda y lo sintetizamos cual impresora 3d y se nos planta ahí al lado bueno vamos a seguir sacamos el arma bueno el arma la herramienta manera de reventar el planeta por dios y esto que es más compuesto si nos lo llevamos sinergia de noche vamos a volver oxígeno al 50 la barra azul vale muy bien patinando patinando y esto si le pego mira una prolongación resina no tengo resina ahora hay que buscar resina en algún lado y otro y otro y otro y otro no lo puedo meter ahora y esto que hace me lleno algo, me quedo sin energía oxígeno vale y para aquí el oxígeno porque encima está aquí bueno estoy alejando demasiado de la nave esto no pinta nada bien más compuesto con esto hemos hecho un mojón se ha consumido el oxígeno ah mira que bien y esto ah mira a ver el huevo este gigante mi elemento cobre ahora lo haremos con el cobre vamos a volver uuuu peligro pedazo gruta el oxígeno está aquí a ver si se puede extraer oxígeno no 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 queda más no jodas ah sí se me ha llenado vale vale se me ha llenado compuesto vaya que está o sea un poco más de esto seguro que sin energía vaya vamos para la nave muy bien muy bien ahí nos enganchamos energía otro panel así puedo llevar dos queda mucho más chulo la mochila donde vamos a ir a parar bueno vamos a dejarlo aquí quitamos aquí y vamos a buscar resina mira hablando del reino romano venga pues vamos a vamos a ver vamos a ver el sol a ver si estos paneles hacen algo oxígeno al 50% eso no pinta bien bueno vamos a volvernos tenemos dos de resina muy bien muy bien no quiero coger eso que belma ahora venga tengo aquí ya está ¿es otro lado sale? venga voy a ponerlo a ver ahora más larga se me ha hecho más larga uno hay falta otro venga vamos a buscar resina tralalá eso es compuesto la resina brillaba estupendo día despejado aquí en baile usted sabe dónde me estoy alejando demasiado y esto sí es resina sí sí si si pilla la tram este arma no iba a dejar el planeta vamos a volver vamos a volver el oxígeno kriston tenemos un problema llegamos 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 muy bien hola impresora cobre investigación compuesto esto esto tengo vamos a meter aquí siempre vendrá bien a ver más más espera fundidor vamos a investigar plataforma vehicular aluminio impresora investigación ahora este sin energía mira muy bonito que más podemos hacer batería no anclajes compuesto colocar anclajes para abajo y esto qué es anda mira anda o sea que así me puedo ir hasta el infinito y bueno y más allá no hasta donde lleguen a ver cuántos anclajes este no es tan bajo uno otro anda que bueno mi amigo tengo más penutillas más anclajes uno ahí otro ahí se está haciendo derecha otro ahí tengo más todavía esto es demasiado esto es demasiado que pasaba aquí me lo meto ahí al bolsillo y este me lo llevo un poco más allá ahí muy bien ah están aquí las pelotillas muy bien bueno pues ahí estamos se ha hecho de noche venga más medio elemento eso no es problema cubre este sí me mola vamos a ver esto qué es sacamos el arma compuesto nos baja energía vale vale más compuesto oxígeno ahí andamos donde están mis anclajes aquí hasta allá muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien energía total, ahora la investigación si cojo un bioelemento otro, ahí, y ahora que, me subo encima voy a poner yo, anclaje no, tanque no puedo, un generador tampoco la baliza, la pileta, panel, esto, para cuando salga el sol y este otro también, queda mucho más chulo el traje ahí, con dos anteritas pues mi reino por... no sé por qué, sinceramente esto es oxígeno, efectivamente, ahí está vamos a ver si me hace... venga, ahí tenemos un poco de oxígeno para el viaje nos estamos alejando demasiado oh, ostras, me he hecho daño compuesto, vamos a llevar un poco, ya estamos vamos a ver... vamos a ver... joder otra vez de noche vamos a volver el oxígeno que no quiero coger eso tengo resina, pero tengo más, bueno operación fundamental encontrar resina esto es cobre estos paneles para qué si ya tengo litio no anclaje está un poco, titanio no tengo puedo generador la manita aluminio que pare o generador para qué me pasa que necesita energía será pero a qué si no funciona nada no voy a guardar el cobre que tengo dos para hacer alguna cosa que se podía hacer con cobre resina mato por la resina mato por la resina ahí esto sí esto sí con poco de suerte vamos a ver Y bueno, puño que pudo. Y aquí es lo del gamba. Muy bien. Por los pelos. Una impresora. Dos de cobre. ¿Y qué hago con la impresora? Vamos a ver qué pasa ahí. Investigación, ya tengo un fundidor. ¿Vamos a hacer la impresora? Venga, sí. ¿Y ahora qué? Pues le damos y le hacemos. Voy a empezar a 3D. Bueno, 3D. Voy a producir algo. Se está cargando de energía. Muy bien. Y ahora, compuesto y sin novio. Panel solar. Ahí va. A ver. Soporte. Turmina helórica. Batería. Litio. Litio. Generador. Cobre. No tengo. Una plaza. Compuesto. Haces toda una plaza. A ver qué es. Una plaza de toros. Venga, aquí. Ya. Para el comacleto. Vamos. Tendrá ruedas, ¿no? No, no va a tener ruedas. ¿Y esto qué es? Mira, es que estoy ahí. Mira lo que. ¿Me puedo montar? ¿Puedo hacer algo? Bien, por fascículos. Con buenas conexiones. Vale, a ver qué más hay. Para el solar. Lo vamos a hacer. Ya ves. Compuesto. Les hay un montón. ¿Qué puede ir? Sí, ahora. Y esto. ¿Puedo ir para encima? No. Es demasiado grande para ir para encima. ¿Estaba aquí? ¿Se puede ir para encima de este? Tampoco. Pues tiene pinta. De que igual hay. Efectivamente. ¿Vamos a hacer más? Sí. ¿Vamos a hacer más? ¿Vamos a hacer más? Compuesto. Voy a por aquí. Ahí al frente parece que hay. No tengo más anclajes. A ver. Si puedo mirar más. No, hasta atrás. Llego. Este. Tampoco. Esto que? Resina. Ahora nos sobra la resina. Y nos falta compuesto. Joder, que bien. Ahora, pues vamos a ampliar la base. Vamos a aprovechar sus 3D resina. Aquí. Vamos a sacarla para aquí. Empresoría tenemos. Aparte tenemos investigación también. Un fundidor. Para compuesto que no tengo. Efectivamente. Muy bien. Compuesto cerquita. Bueno, bonito y barato. Pues no. Eso era. Creo. Y así. Energía. Voy a chustar. Venga, un poco más. Porque es signo oxígeno. ¿Dónde está el anclaje? Por capullo. ¿Qué es esto? Bueno, ahí está el anclaje. Bueno, bueno. Y tan mal. Bien. 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 No consigo extraer un pelo. Ahora. Vale. No voy a salir. Porque no tengo más energía. Venga. Bien. 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 mira que aparatejo y sin energía ¿no aparece o qué? venga, anclajes hasta ahí voy a poner una aquí una aquí y la otra aquí está muy bien muy bien qué manera de tragar terreno por dios ¿eh? ¿ahí hay una nave? pero está muy lejos venamos mientras lleguen los anclajes no, ya no hay más me la voy a jugar ah, resina, mira ¿qué es esto? desconocido, investigación me la llevo, ahora, para casa a ver si hay algo más una nave investigación, más exigeno 50 soy el copperfield el copperfield de espacio hago levitar las cosas el copperfield que la cascas hazlo aquí, vale bueno, no hace falta balizar no tengo más que seguir como el programa de antaño la línea blanca la 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 mi no me hace que algún suscriptor se borre mira, todo con energía, muy bien, a ver, esto, epa, epa, ahí, mira, se me ha enchufado, ¿qué? se me ha enchufado, ah si ahora, condensado de combustible, muy bien, para ir solar, y me dirás, ¿para qué? no, sí, pero no, ahí, venga, vamos a por el otro objeto de investigación, voy a aprovechar y voy a cargar, puedo llevar 8, así como si va resina, a ver, esto es, a ver, esto es, esto tiene pinta de tormenta, a la nave, ah no, es absurdo, ha sido un aviso, ah no, Qué nervios, qué nervios, es como los Kinder Huevo, filtros. Este fundidor, qué funde esto, es una tecnología, un tanque, un filtro, ahora vemos un generador, un filtro, un filtro, un filtro de qué? Oxígeno, anda, da igual si me lo planto ahí arriba, aguanto más, respirando. Más, baliza, va a desampasar, la veleta, el video, panel, nada y nada más. Y esto que he aprendido, o sea, de aquí, epa, aquí, soporte, soporte para qué? Llevo resina, ah, igual es para mi traje, vamos a buscar, pero espera, qué nervios. Tórmina Heloica, aluminio que tengo, litio tampoco, generador cobre tampoco, una plaza, ya lo usado. Voy a solar, necesito compuesto, vale, pues vamos a vaciar esto. Como supuestamente estamos solos en la galaxia, no es porque lo haya leído, es porque no verías. Entonces, bueno, malo sea que haga aquí, ete, y se me lleve la resina. Ah, igual tiene que haber puesto una baliza, para saber por qué línea blanca seguir. Bueno, creo que ahora está. Sí, esta era, vamos bien. Necesito compuesto. La verdad que me gusta. Fuego tranquilo. Pausado, sin estrés. Me gusta. Resina lo quiero. Quiero un compuesto. Eso de ahí quiero. Vamos a hacer una cosa. A ver si funciona. A ver si aguanta más el oxígeno. Moriremos con la tontería. Pero no la vamos a jugar. Pelotones. Ah, supuestamente está abierto. Vea que viene. Oxígeno, eso. Ya estamos. Ostia. No, ahorita. Ahora sí. Ah, ahí se ve. Se ve la línea. No sé qué decir. Si aguanta más. Bueno, ahí va la resina. Ya que estoy. Mira para otro lado. Vamos a quitar. Esto. Este lado. ¿Dónde está? El panel. Ah. El filtro. No, ya quito. El filtro. Ahora. Coloco aquí. Cojo. Este. A ver si. Es así. Pecho. No baja. No, no. Le damos caña. Baja uno, pero sube. Hasta arriba. Creo que ya está, ¿no? No. A ver. Dos más. Dos más. Y el panel. O sea. El filtro. Perdón. Se me ha quedado el filtro. Este es mi elemento. Que no me interesa. El filtro. No se me ha roto. Por qué ponerlo opuesto. Bueno, eso vale. Veamos otro. El amor. Ya. Venga, nos vamos. Y para ahí quiero esto. Si tengo que... Vamos a hacer otro. Mira. La impresora ya la tengo. Con techador de combustible. Cubre. Bueno. Ahí lo veremos. Ahí los agujeros. A ver. Vamos a poner ahí. No sé para qué, pero... Qué bueno. En fin. Vamos a tirar algo por ahí. Ahí está. Vamos. A buscarme ahí. Parece que hay. Sí. Aquí hay. Compuesto. La verdad que la alma es curiosa. Porque absorbe el material. Y caga el producto. Entonces... No deja de ser curioso. ¿Por qué quería yo esto? Ah, para el panel, para el panel, para el panel, para el panel. Aquí, aquí. Para el soporte. Uno. Otro. Otro. Venga. Soporte. Y ahora esto. Lo cogemos. Y... Es la última. No. Ah, vale. Pues como su nombre indica. No me jodas que es. Para dejar todo bien ordenado. Efectivamente. Muy útil. Muy, muy útil. En fin. ¿Qué tenemos? Yo que me he hecho ilusiones. Que era para... Para la plataforma vehicular. Esto hay que hacer. Investigar nada. Mi gozo en un pozo. Esto. Como cojones. Tengo que le eches. Vamos a poner resina. Resina. Y vamos a mezclarlo con... Compuesto. Todo compuesto. No, no, no. Que he hecho. He quitado. Resina. Y resina. Resina. Y resina. Resina. A ver. Si necesitamos. Dos compuestos. Una resina. El fundidor. Dice. Que pato. Uno pirulo. Que no te lleves esto. Que no te lleves esto. Solo. Violemiento. Otro. El fundidor. Tampoco. Dice. dos violamentos junto con resina Enseñó un error Me jodé con mi elemento, además de que el fundidor Y ahora que mete aluminio, como me sobra, aluminio y cobre a patadas No sé qué hacer con él Voy a esperar ¿No quedabas? ¿Dónde estaba la cueva? Esa que antes me he despeñado Mírala A ver si puedo hacer el filtro, ¿no? Vale, ya tampoco Anclajes, venga Esto ya es aventurarse demasiado Vaya A ver si puedo hacer A ver si puedo subir Una especie de... De rampa o algo Para no morir Intento aquí Joder Vuelve a ver Bueno salís algo, que es de lo que se trata Vale, salís algo Vale, salís algo Muy bien Entonces vamos a cogemos este Nos lo bajamos Más o menos Vamos a ponerlo aquí Bueno... Me lo echo ahí Y no tengo que echar Ahí, vale Y ahora vamos a ver Que encontramos Por aquí Esto que es La E Que es La Terita Coja nudo No se para que sirve Pero... Tiene pinta Desconocido Investigación Pues... Esto... Venga... Ahí vamos Venga... Pues oye... Daldremos Una eternidad Alta... Ahora No, tú no hay Bueno. A ver que es esto, también salen cosas ahí, plataforma de comercio, pero si estoy solo, ¿con quién voy a comerciar? A ver, activo el soporte este, bueno, da que lo de la plaza, generador, batería, hay la plataforma de comercio, ¿qué es? ¿Dónde? ¿Cómo va a salir? ¿De aquí? Pues no, tengo muy claro. ¿Y por resina lleva algo? ¿Resina, sí? ¿Mineral de aluminio? A ver si vamos a sacar provecho de una vez a la fundición. Vamos a ver, esto fuera, me lo quedo, bueno, me lo quedo... Bueno, es igual, muy lejos no voy a ir. ¡Anda! ¡Mira! ¡Qué jodido! Vale, con colocar ya sale, muy bien. Bueno, pues vamos a... ¿Cuánto material de aluminio? ¿Uno? ¿Uno? ¡Uno! ¡A madre que te mareo! Bueno... Plataforma vehicular. Me voy a poner eso. Vale. Venga. Venga, vamos. A ver... La baliza... Aquí aquí... Solo me salen 4 módulos. no puedo sacarle más ya está, con esto tengo que apallar para el resto de mis días mira qué bonito queda hay paraguas ahí no puedo hacer más, no fastidies que no te quites algo me faltará seguro bueno vamos a dejarlo aquí que yo creo que a la nave a guardar pues muy bien, hasta aquí esta primera toma de contacto de este juego de preview no tiene mala pinta, la verdad le iremos dando poco a poco iremos subiendo vídeos al canal muchas gracias por estar ahí sed buenos, nos vemos gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video